Hola gente de la comunidad Hoy vamos a solucionar este mensaje de error en donde dice Lamentablemente la aplicación G-Ward se ha detenido Este mensaje de error suele suceder en las diferentes marcas de teléfonos como Motorola y en LG y en Lanix Bueno, para solucionar este problema es muy fácil Aquí vamos a darle OK Vamos a irnos aquí a por ejemplo a los mensajes Nos vamos aquí a los mensajes Y si se dan cuenta tocan aquí y no se despliega el teclado No puedo escribir ninguna letra, ningún número No se despliega Entonces es debido a este mensaje de error Bueno, para solucionarlo vamos a intentarlo Vamos aquí a Menú Nos vamos aquí a Ajustes Bajamos al área de Aplicaciones Yo les recomiendo que aún así aquí toquemos los tres puntitos y le toquemos donde dice Mostrar las del sistema Aquí vamos a bajar hasta la G porque así comienza a llamarse la aplicación que está dando error hasta la letra G Como ven aquí está Vamos a entrar Y vean lo que vamos a hacer La vamos a desactivar Inhabilitar la aplicación Le damos OK OK Y vean lo que está sucediendo Una es que se haya inhabilitado Aquí le ponemos en forzar de tensión Enseguida Vamos a entrar aquí a Almacenamiento Y vamos a borrar todos los datos de esta aplicación Tocamos hasta asegurarnos que efectivamente se haya borrado todo Una vez hecho esto vamos a activar el teclado Entramos aquí a Almacenamiento y como ven pues está todo bien Aquí ya debería de funcionar Nos vamos a regresar Vamos a abrir A abrir el icono de los mensajes Tocamos aquí el signo de más Cerramos esta ventanita que nos aparece aquí Y como ven ya se abre el teclado Ya se despliega el teclado normalmente Bueno gente El problema pues ya al parecer ya está solucionado Vean como se despliega en automático Eso nomás Eso también se corrige en cualquier tipo de aplicación de mensajería Por ejemplo Lo que es el WhatsApp Lo abren y también ya aparece su teclado Bueno gente Espero y les haya ayudado este video tutorial de cómo solucionar este lamentable error Bueno gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Suscríbanse a mi canal Les invito Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!